¿Qué es la teología de la teología? Él tiene una ciencia nueva en su estudio que son los milagros científicos del Corán. Él tiene una ciencia nueva en su estudio que son los milagros científicos del Corán. Él tiene una ciencia nueva en su estudio que son los milagros científicos del Corán. Él tiene una ciencia nueva en su estudio que son los milagros científicos del Corán. Antonio, muhamí un aslama min qariib, wa sakhara kulla shahadatihi wa khibratihi fi majal il kanooni li khidmatil islam. Ta'alau ma'i, nata'arrafu kaife hadaahu Allah, wa ma hua atharul islami alaihi. Y bueno, concretamente en cuanto a mi posición como musulmán, hace ya bastantes años que abracé el islam y desde entonces entiendo que mi vida ha cambiado en cuanto a una posición más coherente, es decir, durante mucho tiempo he andado buscando a través de otras filosofías, de otras formas de vida, pero entiendo que el islam, concretamente en mi caso particular, llena mi vida y responde a mi verdadera concepción de la existencia. ¿Pues vamos a ver? No tenía ninguna. No tenía ninguna porque la verdad es que los medios para llegar al conocimiento del islam en España son muy escasos. Es difícil encontrar... Mira, le voy a decir como empecé conociendo textos básicos del islam. Y curiosamente, por alguna embajada también. Pedíamos algún Corán, pedíamos alguna información, libros, y nos lo facilitaban. Y a partir de ahí empezó todo. Es decir, pero previamente había en mí ese sentido de la búsqueda, de hallar la verdad. Y a partir de ahí es cuando ese sentido de la búsqueda o ese interés es lo que te hace ir alcanzando cada vez niveles superiores de conocimiento. El desaulat el dachilíe, en el náfse el bacharíe, es el fúter a fúter a la húter al nasa عليها. Por eso, te encuentras que el Corán se sienta en muchos de los desaulats y el estafálico, para que se sienta en este interés dentro de la humanidad. El hombre no está solo, sino que esa razón de ser por la que yo estoy en la tierra tiene que tener, lógicamente, una trascendencia y una proyección hacia los demás. Esa proyección está en el islam, está en los valores del islam. Esa es la razón. Aparte que, bueno, mi sensibilidad por las humanidades, por la filosofía, por la historia, es lo que posiblemente mi proceso de conversión, a mí no me gusta llamarlo proceso de conversión, sino mi proceso de vuelta al islam. Todos los seres humanos nacen musulmanes y es la familia la que lo direcciona al niño y al joven en un sentido o en otro. Pero, lógicamente, a través de decirlo, cada proceso de abrazar el islam es distinto, bien por amigos, bien por familia, bien por razones múltiples. Mi caso personal fue un proceso de inmersión en el estudio de la religión y, concretamente, la última a la que accedí fue el islam. Y el islam me enseñó la razón de ser de la persona, su presente y su futuro. Su futuro en el sentido de cómo debe comportarse, sobre todo, con los seres humanos y cuál es la misión que el hombre debe realizar en la sociedad, tanto personalmente, familiarmente, como profesionalmente. Es decir, en todos los órdenes de la vida, el islam tiene una respuesta. Posiblemente, a lo largo de mi vida, ya, es decir, yo estoy dentro del islam, insisto, que todo ser humano nace musulmán y es la familia la que lo direcciona en un sentido. Después de ese paréntesis de mi vida, hasta que he llegado al islam, ha existido un proceso constante de búsqueda de la verdad. Es decir, las conversiones, cuando alguien decide adoptar una decisión, esa decisión tiene que ser la consecuencia de un proceso de madurez. No vale decir, mire usted, ayer era tal y ahora soy cual. No, no. Es un proceso lento, un proceso de inmersión, un proceso de conocimiento, un proceso de madurez. Y más precisamente, el islam, donde el islam es esa akida, es esa cosmovisión. Eso no es cuestión de la noche a la mañana. Necesita un proceso muy profundo de reflexión. Te acertaste anta bi-áya azima. Hiya, el yoma acmaltu lakum dinakum, acmaltu alaykum nirmati, wa raditu lakum al islam adiina. ¿Cuál es la mensaje que te acertaste? Representa esta ley, representa la despedida del profeta. Salalaho aleyhi wa sallam. Salalaho aleyhi wa sallam. Representa su despedida, representa el final de su mensaje y representa el final de todos los mensajes de los profetas. Yo creo que para alguien que abraza el islam con posterioridad, como es el caso mío, de alguna manera representa ese sello final. بهذاية من فضلي ربي يكس الجبال ربوع قلبي يخضر إحساسي و دربي و ملامحي حين انتدي هذه الآية العظيمة احتوت على ثلاث كلمات تميز الإسلام عن غيره من الديانات الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فهذا إعلان صريح من الله سبحانه وتعالى بأن الإسلام لا يحتاج إلى زيادة ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فَالدِّينَ الإِسْلَامِي هو أَعْظَمْ نِعْمَةِ بل اجتمعت فيه جميع النعم ثم يقول الله عز وجل في الثالثة وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا أن الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين و لن يرضى بغيره فالدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام يَا مُنْزِلَ الْقُرْآنِ نُورًا عَلَى أَحْمَدًا أَحْسَسْتُ بِاطْمِئْنًا بالنورِ لَمَّا ابْتَدَى بِالْقُرْآنِ اِهْتَدَيْ بِرَحْمِهِ تَحْلُو الْحَيَاةِ شَوْطًا إِلَى الْمَوْلَى أَتَيْ أَسْلَبْتُ رُوحِي لِلْإِلَىٰ بِالْقُرْآنِ اِهْتَدَيْ بِرَحْمِهِ تَحْلُو الْحَيَاةِ شَوْطًا إِلَى الْمَوْلَى أَتَيْ أَسْلَبْتُ رُوحِي لِلْإِلَىٰ No estamos hablando del Corán de un libro cualquiera Estamos hablando de un libro donde se contienen todas las ciencias del Islam Se contiene la teología, se contiene la gramática Y se contiene una ciencia nueva en su estudio Que son los milagros científicos del Corán Hoy nos está demostrando que verdades científicas que están saliendo a la luz En función o en virtud de estudios científicos profundísimos Fueron ya predichos hace 14 siglos por el Corán Ya se contenían el misterio de los agujeros negros del universo El fin del universo Cuando el escriba en esa figura literaria preciosa Donde dice acuérdate del día que enrollaremos el universo Igual que el escriba enrolla su pergamino Eso concretamente es la teoría del final del universo Y ya se contenía, se predijo hace 14 siglos en el Corán El Corán es el jaten del conocimiento Es el sello de los conocimientos Toda la ciencia, todo el conocimiento Todas las preguntas y todas las respuestas están en el Corán Por eso leer el Corán, aproximarse al Corán Es una labor, una tarea muy compleja Muy compleja porque no cabe Es decir que si leemos el Corán En el sentido de pasar hojas, hojas y hojas Desde luego no vamos a conseguir nada Una asura, una leya Contiene cientos y miles de preguntas y de respuestas Hay una asura que es esencial para mí Suratul Ejlas Esta asura que es una asura corta En ayats Ha influido en mí Hasta el punto Que en mi despacho He creado una sección Que era El Ejlas Maktab El Ejlas Además tenemos una organización Una asociación Que se llama Asociación El Ejlas Para el conocimiento y difusión del Islam Hasta ese punto Creo que llega La Surat El Ejlas En influir en mi conducta O en mis actos En mi profesión En mi trabajo La Surat El Ejlas Entiendo que es un mensaje Corto, breve Pero de un contenido Impresionante De un amplio contenido Surat El Ejlas La Dima Surat El Ejlas La Surat El Ejlas Este es un mensaje Un mensaje Que se acercen sin ningún tipo de miedo al Islam Es decir, existe una barrera fruto De ese producto cultural de muchos años de separación Entre ambos credos Es decir, el Islam les puede proporcionar una respuesta completa para su vida El Shahada El Shahada El Shahada ¿Cómo que se acercen y dónde se acercen y la palabra? El Shush irgendwas En el año 91 Creo recordar no estamos hablando de ayer y no fue en España, fue con motivo de la visita a otro país, Turquía concretamente, a la que tengo unos recuerdos y un cariño maravilloso y precisamente en una de las mezquitas de Estambul fue a través de un amigo que tuvo la gentileza de presentarme a su sheikh, a su hoja, a su imán, fue un acto muy emotivo. El pronunciar la shejada, sheikh, representa un poco esa decisión, es decir, vamos a ver, internamente soy musulmán, me considero musulmán, pero hay un momento en que aquello hay que hacerlo público, eso representa para mí la shejada, la shejada interior, la shejada, la, 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 eso se puede pronunciar en el interior de la persona, pero cuando uno decide ponerlo en público, lógicamente ahí está adquiriendo uno un compromiso frente a la sociedad. El mensaje de Antonio y el sentimiento de la islamación ha hecho el tiempo y el trabajo de este religión y el trabajo de la sociedad. Antonio es un miembro y un miembro de muchos de los miembros de la islamación. Y todos ellos, pues, hay dos organizaciones principales, una que es el Comité contra la Islamofobia, otra que es el Comité para la Defensa del Islam, otra que es la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos de los Musulmanes. Actualmente, precisamente y de forma paralela a mi profesión, participo en otros proyectos, como concretamente en otras asociaciones, concretamente una que entendemos que es muy importante, como cual es el Comité para la Defensa del Islam y los Derechos de los Musulmanes. Desde esta organización, en España, pues emitimos informes, hemos intervenido en algunos procedimientos judiciales, y sobre todo entendemos que el Islam necesita un respaldo también jurídico, un respaldo asociativo, y sobre todo que cada vez se fortalezca y sea más sólida su presencia en España. Las conversiones en España, desde mi experiencia personal, entiendo que son numerosas en este momento. Se habla de que existen en España en torno a 1.700.000 musulmanes, son cifras oficiales, yo no sé si me imagino que responderá a estudios sociológicos con un respaldo y con una base real. Se habla también que puede haber en torno a unos 200.000 musulmanes de origen español, es decir, que me refiero a personas que han abrazado, como en mi caso, que han abrazado el Islam. Y otra, que es un poco la asociación piramidal, entre otras muchas, pero para no cansar la atención del sheikh, es decir, como asociación básica piramidal estaría la asociación para el conocimiento y difusión del Islam, es decir, la asociación al-Ijlas para el conocimiento y difusión del Islam. El marco constitucional del que dispone España es un marco de respeto, es un marco dentro del conjunto del Estado de Derecho. Nuestra Constitución ofrece un respaldo amplísimo para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y en este contexto, es decir, determinados artículos de la Constitución amparan sobradamente y con absoluta holgura, dentro del contexto europeo, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. En definitiva, un conjunto de libertades que permite amparar cualquier credo, cualquier posición filosófica, religiosa, etc. En este momento estamos gestionando una página web es un portal que se llama Islam News, que se puede ver perfectamente a través de Internet, cuya financiación es exclusivamente de las personas que formamos el equipo de trabajo. Consiste en, como su nombre dice, Islam News, noticias sobre el Islam, y tratamos de sacar aquellas noticias que nos parecen más relevantes de otros medios de comunicación. Pero podemos ampliar la página, podemos hacerla mayor, con más contenidos, pero para eso se necesita una financiación que no tenemos en este momento. Sería importante trabajar sobre ese proyecto de página web para la difusión del Islam. Es decir, eso se puede ver en este momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!